Cuando hemos llegado al lugar nos hemos encontrado con un incendio muy desarrollado en un edificio de la zona centro que constaba de dos escaleras, una de ellas anterior que no ha sido afectada de nada alguno por el incendio ni gases de incendio o humos. La otra escalera, la escalera exterior, sí que ha sido preciso efectuar hasta cuatro rescates por parte de bomberos además de apoyado en la agotación que estaba en marcha de los numerosos ocupantes de las viviendas es decir que ha sido un incendio que ha obligado a emplearse a fondo a las agotaciones actuantes y por último que cabe reseñar que todos los bomberos tienen que ser atendidos de carácter leve con los sentidos habitantes.